Ella tiene la frescura y la lleva en la boca Me divierte con sus huevos, con sus inquietudes me desvelo Un mar pacífico rojo colgado en su pelo Con un ondulado vuelo de viento que toque tan tierno Que trae el invierno, con tanta aventura en los ojos Cupilas rellenas de antojos y un vicio de amor y ternura Llevo la amargura hasta el fin de una racha de sombra y de eclipse de luna Una niebla que no deja ver su rostro Y ay señor, trae tus luces sobre mí Yo necesito saber qué está pasando aquí Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón Y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero Y una por una sus noches que van encontrándose en mí Llenan de luz y esperanza y alcanzan en fin Un alivio tan intenso dentro de mi corazón Y a veces cuando lo pienso sé que es la misma ilusión Que me va llevando de afuera hacia adentro Como si en un fuego lento se quemara el sentimiento entero Que me va librando de las dudas, los tormentos y los malos sueños Son tus luces sobre mí Destruyendo mi sombra Llenando de luces mi sombra Es tu llanto sobre mí Como lluvia que cae Para darle frescura a mi sombra Tus luces sobre mí Tu llanto sobre mí Tus manos sobre mí Tus luces sobre mí Tus luces sobre mí Tu llanto sobre mí Tus manos sobre mí Tus manos sobre mí Sé que andabas intentando refugiarte en un pasado Que a la vez es parecido y diferente a mi presente No sé si podré darte el futuro anhelado No sé si estaré a tu lado para siempre Aunque puede que lo intente Creo que yo ya no sé vivir sin ti Y veo como todo cambia aquí dentro de mí Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón Y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero Que me va llevando de afuera hacia adentro Como si en un fuego lento se quemara el sentimiento entero Que me va librando de las dudas, los tormentos y los malos sueños Son tus luces sobre mí Destruyendo mi sombra Llenando de luces mi sombra Es tu llanto sobre mí Como lluvia que cae Para darle frescura a mi sombra Para darle frescura a mi sombra Tus luces sobre mí Tú llanto sobre mí Tú llanto sobre mí Tus manos sobre mí Tus luces sobre mí Teavat Teavat Teu